Los gastos más ridículos de los diputados Hemos comprobado que para los diputados federales hay gastos que simplemente no pueden dejar de hacer Pero en este listado están los más ridículos que han hecho Número 6, ceremonia indispensable Sin duda a los diputados les gusta ponerse happy ¿Me lo puede repetir? Diputados de Fasciux, deja de grabarme Porque es un insulto, soy la autoridad Pues para la ceremonia de fin de año, en 2013 el área de comunicación social de la Cámara de Diputados Informó que se gastaron 168 mil pesos solamente en vinos y licores Que fueron indispensables para la ceremonia Es domingo mi amor Número 5, nuevos pines Para los diputados de la 62ª legislatura, sus pines distintivos de latón no fueron suficiente Así que decidieron sustituirlos por unos de oro de 14 quilates Con un costo de 3.310 pesos cada uno, gastando un total de 1.655.000 pesos ¿Qué tal? En la Ciudad de México existe una amplia variedad de opciones para transportarse Como lo son el metro, bicicleta, etc. Pero con la nada despreciable cantidad de 29 millones de pesos Prefirieron adquirir 80 autos eléctricos para que se usen en la Cámara Que por cierto, son un cargo para el erario público No estaría nada mal que usaran más el metro, no solo para las selfies Número 3, gastos sociales En el 2011, los diputados se gastaron 998.000 pesos en arreglos florales Corbatas de seda, canastas de dulces árabes y carpetas de piel Que clasificaron como gastos de orden social y cultural Lo peor de todo es que, lejos de ser ordenados, nuestros diputados parecen ordinarios Número 2, vestimenta Hasta el año 2016, los diputados gastaban en ropa y accesorios para vestir Que eran pagados de nuestros impuestos y no de sus sueldos Desde el 2013 y hasta el 2016, la Cámara de Diputados mantenía contratos con dos empresas Uno por 13 millones 6 mil 577 pesos con International Seawing Company Bajo el concepto de ropa de vestir, prendas de seguridad, protección y calzado Y otro de 7 millones 390 mil 576 pesos con la comercializadora Munro Ambas empresas se caracterizan por fabricar trajes de alta costura a la medida Para empresas como Palacio de Hierro o Aeroméxico Pero también prestan sus servicios a marcas como Polo Ralph Lauren Número 1, café y galletas Tan solo del 2016 al 2017, el Congreso pagó al menos 6 millones 564 mil 231 pesos Solamente en café, galletas, agua embotellada, azúcar y otros gustitos Lo que equivale a 74 mil 289 salarios mínimos en México Si toman tanto café, entonces, ¿por qué se nos duermen diputados? Estas son solo 6 de los gastos más ridículos de los diputados Espera a los demás por la Neta Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!